¡Hola claneros! Bienvenidos a Top 99% Vamos a ver 5 ataques impresionantes que acaban en 99% Espero que estéis preparados porque hoy, madre mía, el Top 5 que vamos a ver Así que ¡empecemos! ¡Bien, claneros! Por aquí tenemos al primero Fijaros, 28 globos al nivel 3 contra un ayuntamiento 7, ¿vale? Agarraros porque este jugador sí que maneja, ¿vale? Por cierto, un saludo a Vaivirus, no creo que sea su cuenta, ¿vale? Pero de todas maneras, este jugador se ha puesto Vaivirus, ¿vale? Así que bueno, globos a tope, también lleva globos al 6 en el castillo del clan Daros cuenta cómo empiezan a arrasar toda la base, ¿vale? La verdad es que no tiene grandes defensas aéreas, así que con 28 globos al 3 Imaginaros cómo van a caer todas las defensas, ¿vale? Pero bueno, fijaros, ahí quedan algunos globillos, algunas defensas Queda una torre de magos, fijaros, al final quedan dos globos en pie Y fijaros, qué difícil se está quedando en el centro un ayuntamiento, ¿vale? Se está quedando el ayuntamiento, por allí ha saltado un conjunto de explosivos Unas arqueritas están limpiando también la zona de abajo Fijaros, la repetición termina en 20 segundos Solo, solo queda el ayuntamiento Las arqueras se quedan con un trozo de muralla Y ahí llegan los globos y no lo consigue Bien, aquí tenemos otro ataque de Mangel Gamer, ¿vale? Muchísimas gracias por mandármelo Y fijaros, tiene un diseño raro, ¿vale? Tiene un diseño raro ahí abajo que hace la muralla, sí Pero bueno, cada uno que ponga sus defensas, sus muros, como quiera, ¿vale? Bien, empieza el ataque, un montón de gigantes, un montón de magos Hechizos de rabia y de curación, ¿vale? Y vamos a ver cómo termina este ataque ¿Se dejará el ayuntamiento para el final? ¿O será algún edificio en alguna esquina? Vamos a ver, la acaba de utilizar ya el segundo hechizo de curación, ¿vale? Le quedan ocho magos por lanzar, que lo lanza por ahí Que la verdad es que no... Yo no hubiera lanzado por ahí Pero bueno, vamos a verlo, ¿vale? Porque fijaros cómo los magos están recibiendo muchísimo, pero que muchísimo daño, ¿vale? Hubiera esperado un poco más Fijaros, es que le llegaban los cañones Le llegaban las torres de arquera Le llegaban los morteros Yo, como estoy comentando Le hubiera dejado un poco más de tiempo Y en el final, ya quedando tres defensas que puedan herir a los gigantes Lanza la rabia, ¿vale? Perfecto esa rabia Daros cuenta cómo se están quedando edificios con muchísima vida en el centro, ¿vale? Como es el castillo de clan, que lo acaban de derrumbar El almacén del Isidio Oscuro Y el ayuntamiento, ¿vale? Fijaros lo... Queda un almacén en la esquina Vamos a ver cuál es el último edificio El del 99% Vamos a verlo La verdad es que es un botín bastante guapo, ¿vale? Para solo utilizar magos, rompemuros Y unos cuantos gigantes Pero bueno, fijaros El gigante se va por el... Le dará tiempo Le dará tiempo a destruir el gigante El... ¡Oh, Dios! Pasan del ayuntamiento Impresionante, claneros Impresionante Han pasado olímpicamente De derrumbar la muralla para ir al ayuntamiento ¿Hay otro edificio en la esquina? Si van para arriba es que hay otro edificio El otro almacén del Isidio Al nivel 4 ¡Oh! Se la está jugando Pero bien el defensor, ¿eh? Se la está jugando ¿Y qué más tenemos? 99% Hay solo un mago dándole al ayuntamiento Si hubieran ido dos magos Sí que lo tumban Pero, claneros La repetición ya ha terminado Y aquí tenemos el 99% Bien, claneros Vamos con el top 3 Fijaros Esta vez es en guerra, ¿vale? Impresionante Bueno, un ataque de A.I.E. Dándole caña a José Ortega Bien, saca el castillo del clan Que realmente Esta base deja mucho que desear ¿Vale? Ya sabéis Antitres estrellas Con el castillo del clan en el centro Bueno Full gigante Sanadora a muerte por detrás El rey por un lado Y la otra sanadora ¿Por qué no lanza la otra sanadora? ¿Está esperando a derrumbar El último antiaéreo o algo? Yo lo hubiera lanzado El rey está a punto de morir ¡Corre! ¡Lánzala! ¡Lánzala! ¡Por Dios! Pero bueno Supongo que ahora la lanzará, ¿no? Vale Ahora la lanza Ahora la lanza Menos mal Menos mal ¡Wow! Conjunto de explosivos Perdidos ahí arriba Por lo menos 6 magos Vamos a verlo Como termina la cosa Hay mucho edificio en el centro Con mucha vida ¿Vale? Esos almazones Tienen casi 2000 de vida Impresionante Hay unas arquerillas por abajo Que están destruyendo El castillo del clan Vamos a verlo Tenemos por aquí Una repetición bastante guapa Vale, vale, vale Los gigantes arrasando Todo lo que pueden Las arqueras Han traspasado Entran al centro Le están dando al ayuntamiento Tenemos ahí una sanadora Curando a los gigantes Que ya no le hace falta Están derrumbando Y se queda sin tiempo 99% Una estrella en guerra Vaya pena Calero top 2 Bien El ataque ya ha empezado Ha sacado el castillo del clan Vamos a verlo Un ayuntamiento 7 Madre mía Que penoso El ayuntamiento 7 Bien Veamos Por ahí han salido Más tropas del castillo del clan La ha eliminado Bastante bien Y empieza un full gigante Sin sanadora Vale, vamos a ver Porque tenemos Dos torres de magos Tres morteros Por la parte de arriba Y vamos a ver Lo que pasa aquí De Antonio Los guerreros Dándole caña Al chino este Que no sé ni cómo se llama Pero bueno Rey por arriba Unos cuantos gigantes Por abajo Con duendes Madre mía Se van a comer Un conjunto de explosivos Me da a mí, ¿no? Ahí está el conjunto de explosivos Es que se veía venir Esa zona estaba hecha Para conjuntos de explosivos Bueno El rey por arriba Dando caña ahí a muerte Hay unos gigantes Que querían visitar las nubes Han pillado una trampa Con muelle Siguen avanzando Lanza Lanza el castillo del clan Que llevaba unos Unos magos en el interior Y guapísimo Bien, claro Ya quiero Quiero que adivinéis Cuál será el último edificio Se está quedando El ayuntamiento en el centro No han llegado bien Los gigantes No han llegado bien Los magos Y no están tumbando El ayuntamiento Ahora mismo Ninguna tropa ¿Vale? Además tiene un edificio En la esquina Que es un campamento Vamos a ver Cómo lo lleva ¿Vale? 85% La repetición Termina en 25 segundos Y lanza ya Oh, ese mago Ese mago Le ha costado la estrella Ese mago Yo lo hubiera lanzado Por la esquina inferior Que hubiera llegado Directamente Al ayuntamiento 99% Lánzalo Rompeburos Lánzalo Que sea, tío Que vayan a por el ayuntamiento Dos segundos Y otro ayuntamiento Que se queda en pie Y una estrella Impresionante Así que, claneros Pasemos al top 1 Leyendas Ae E3 Le está atacando Huf 4 ¿Vale? Prepararos Prepararos Porque hemos visto 4 99% De una estrella ¿Vale? Aquí será Dos estrellas Una estrella O Vamos a verlo Vamos a verlo Porque si está empezando Por ese lado, claneros El ayuntamiento Lo tumba seguro O O O O Por lo menos Eso es lo que yo creo No, hombre Sí que lo va a tumbar ¿Vale, claneros? Daros cuenta Un rey al 10 Una reina al 6 Y 27 Montepulco al 5 Agarraros Porque si esto es el top 1 Es porque hoy he preparado Una sorpresa Guapísima Por cierto Le voy a dar las gracias A Marc Gallego Que me ha mandado Esta repetición ¿Vale? Fijaros Saca el castillo de clan Un sabueso ¿Vale? Lleva a la reina Ahí con una rabia Entrando un gojo Bastante potente ¿Vale? Fijaros como el rey Está tumbando al ayuntamiento Ahora mismo Pues bueno La reina ha estado distraída Con el sabueso Sin problema Porque la reina Bueno Estaba protegida por los golen Así que Ha podido con ese sabueso Empieza con el ataque Que ha lanzado Unos 6 montapuercos Vamos a ver Cuando lanza los 19 El restante ¿Vale? Sigue por ahí Vale Lo lanzo por arriba Claro Va con precaución Porque no sabe Donde están los conjuntos De explosivos Bien hecho Y vamos a verlo La reina ¿Le da la habilidad? ¿O se le olvida? ¿Le da la habilidad? ¿Le da la habilidad? Perfecto Conjunto de explosivos Vale Ya ha pillado dos Creo que los otros dos Están al lado de la De la ¿Cómo se llama esto? De la ballesta Entre ballesta Y Y el tesla ¿Vale? Pero bueno Le queda todavía un hechizo De rabia ¿Vale? ¿Habéis visto lo que hay Debajo de la De la letra V Bueno De la De la VS ¿Vale? De la palabra VS Hay un tesla ¿Vale? Agarraros Porque aquí viene Lo guapo de esta partida Le quedan Yo creo que No sé 15 montapuercos Ahí van los montapuercos Perseguidos por una Por una horda de esqueletos Una trampa de esqueletos Ahí van todos los montapuercos Ahí puede haber Por lo menos 15 montapuercos Fijaros Con un conjunto de explosivos Otro más Mueren todos los montapuercos Queda viva la trampa de esqueletos Queda vivo el tesla Y solo tiene En el campo de batalla 4 magos 3 magos Porque acaba de matar a uno La trampa de esqueletos 3 magos 1 minuto de repetición Le dará tiempo Claneros Le dará tiempo Si que le va a dar tiempo Hacer el 100% Claneros Si que le va a dar tiempo Aunque Si esto es un 99% Como va a ser un 100% Como no Como no Claneros Darle tiempo Si que le da tiempo Pero el tesla A chicharra A esos dos últimos magos Y se queda en un 99% Con un tesla Madre mía Que guapo Bien cloneros Hasta aquí Top 5 99% Impresionante Me ha encantado Sobre todo El top 1 Y por cierto Voy a hacer una mini encuesta Que la encontraréis Por aquí arriba ¿Vale? Así que por favor Decidme que top Os ha gustado más El 5 Que ha sido Bueno El del top 5 Al top 4 Ha sido de ayuntamiento Pero la verdad Que si con gigantes Que si con globos Que si con magos La verdad Que ha estado muy divertido Y después También tenemos El top 1 Que es el doble Conjunto de explosivos Preparado con un tesla Ha sido una trampa Mortífera Para al final El jugador Hacer solo Dos estrellas Así que bueno Claneros como ya sabéis Mandarme vuestro Top 99% Vuestro robo Bueno los robos no Porque son por otro lado Pero bueno Top 99% O empates épicos En Clash Royale O batallas épicas Lo que queráis A aniquilogamer Arroba gmail.com Lo más épico Que tengáis Tanto de Clash of Clans Como de Clash Royale Porque muy pronto Vamos a ver Las batallas más épicas Un top 3 De Clash Royale Así que bueno Claneros Yo ya me despido Más top 5 99% En la descripción Y nos vamos al siguiente A Por todas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!